En el vídeo anterior estudiamos los diagramas SmartArt, pero no hicimos un ejemplo justamente de un tipo de diagrama que son los diagramas con imágenes. Por eso en este vídeo nos vamos a centrar justamente en este tipo de diagramas. Vamos a crear aquí un salto de página para insertar un nuevo diagrama. Le vamos a dar a SmartArt y ahora le vamos a dar a este que pone aquí, imagen. Todos estos diseños que tenemos aquí son los diagramas compatibles con imágenes. Voy a hacer clic por ejemplo en este de aquí abajo y le damos a aceptar. Y aquí vamos a poner tema 1, tema 2 y tema 3. Y fijaros que aquí arriba nos aparece un circulito con un icono de una imagen. Pues nada, simplemente hacemos clic con el botón izquierdo y nos va a aparecer esta ventanita para insertar imágenes. Puedo insertarla desde un archivo externo que yo tenga previamente guardado, desde imágenes en línea donde aparecerá el buscador Bing o desde iconos. En este caso voy a darle desde un archivo. Y aquí voy a elegir por ejemplo la fotografía de Cantabria y le doy a insertar. Como podéis ver nos aparece ya directamente la fotografía insertada directamente en el círculo. Y en la parte superior derecha nos aparece una ficha nueva que pone formato de imagen. Desde aquí voy a poder realizar correcciones de color o aplicar diferentes efectos artísticos, igual que vimos en vídeos anteriores. En este caso voy a poner la fotografía en blanco y negro. Perfecto. Hago clic en el siguiente, le doy a desde un archivo y voy a elegir esta otra de aquí, la de Tarragona. Insertamos y listo. Esta la voy a dejar así con color. Y por último vamos a insertar una fotografía utilizando el buscador Bing. Y aquí voy a poner paisaje. Y vamos a elegir este de aquí. Le damos a insertar. Y listo, ya tenemos insertado el paisaje. En este caso también lo voy a poner en blanco y negro. Perfecto. Pues bueno, ya veis que la herramienta SmartArt es una herramienta muy fácil de manejar y con muy poquitos pasos podemos configurar un montón de opciones. Te recomiendo que vayas trasteando con los diferentes diagramas para ir practicando las diferentes opciones que hemos ido viendo en el vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así ya sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte futuros vídeos y te espero en el siguiente donde estudiaremos los gráficos. Venga, hasta luego.